Voy a seguir con otro de los cantores que viene de la ciudad de Galvez, provincia de Santa Fe. Allí en el terruño donde nació Ariel Ramírez, gran pianista argentino. De allí viene este cantor. Se llama Oscar Alberto Passini, el Pipo para los amigos. Buenas tardes, muchas gracias, muy amable. Un gusto compartir con ustedes este momento. Y vamos a requerir del coro de la Dama Romántica y esta vieja canción que dice así de Don Aldo Monge. Hoy, hoy te recuerdo, mi amor. Qué lástima, ya sin mi cariño. Tal vez un rencor sordo transite por mis venas. Es que mi vida optimista se cruzó las sombras de una mentira. Yo, yo te amaba. Mi guitarra te calculaba y mi voz se apagaba en tus cabellos. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso te fue, todo lo que yo. Amor, hoy me voy lejos de ti. No sé si mi canto llegará hasta el rosal de tu amor, pero él ni perdurará. Tal vez a otro amor te entregarás, pero olvidarte de mí no podrás lograr jamás. Si alguna vez en tu seta el río del dolor te hace llorar, ruega a Dios que no sea porque te hayas mentido. Que no se marchiten tus ojos por el llanto asombrado de ver la realidad. Esa realidad cruel que cerró mi corazón, que me hizo tanto daño, que me dio todo el dolor. Ya no te quiero, pero qué triste sentirse vacío, sin fuerza, sin ganas de amar. Qué triste sentirse herido por el solo hecho de haber avanzado de pie. Amor, no quiero ver llorar, pues en tus lágrimas ya no podré creer jamás. Amor, yo sé que de mí te acordarás, siempre te arrepentirás, te ocultaré de la verdad. Adiós, no debesarte al parecer, sé que me miente tu boca, antes prefiero morir. Antes prefiero morir Antes prefiero morir